H.I.B.E.K.E.R.T.A.R. ¡A todos los trancos! ¡A todos los trancos! ¡A todos los trancos! ¡Es el Técnico ya! ¡Fue varón! ¡Ese un Técnico de varón! ¡Fue más brazo! ¡Fue varón! ¡Fue varón! ¡Es un Técnico! ¡Fue varón! ¡Ese un Técnico en el mar! ¡Fue varón! ¡Fue varón! ¡Fue varón! ¡Fue varón! ¡Fue varón! Es una técnica muy maravillosa, muy maravillosa, muy maravillosa, muy maravillosa, muy maravillosa. Es una técnica muy maravillosa, muy maravillosa, muy maravillosa, muy maravillosa. Es una técnica muy maravillosa, 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 muy maravill No, 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 no No, no, no No, 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 no